Bueno, ya. Bienvenido, fiscal, a la Casa del Pueblo. Y pues aquí estamos nosotros los diputados, siendo pues la voz del pueblo. Mi compañera diputada ya hizo la pregunta que tenía. Pues nos habla sobre convenios de colaboración, mayor inversión en tecnología, reconocimientos a nivel nacional, pero lo que es un hecho es que a nivel local, la ciudadanía no lo siente. Todos somos ciudadanos, usted como fiscal también es ciudadano de Quintana Roo. Y pues no se siente, pero sabemos que los números muchas veces pueden ser diferentes a la percepción ciudadana y que todos estos cambios y esta innovación no viene de un día para otro. Me gustaría saber, usted como fiscal, como ciudadano también, cuál es el logro, su principal logro que siente, pero que la gente lo pueda también sentir, no solo en números, que ya se vea reflejado en la ciudadanía. El COVID nos trajo alza en feminicidios, nos trajo alza en violencia contra las mujeres. En general, hay muchas violaciones a nuestros derechos humanos. Entonces, es lo que me gustaría saber. ¿Qué ya se puede sentir de todo esto bonito que nos acaba de presentar? Y pues, ¿cuáles son los retos que aún presenta la Fiscalía? Es cuanto. Gracias. Bien, bueno, pues primero somos respetuosos de la libertad de expresión. Son bien recibidas las críticas y también los reconocimientos. Yo le hablo a nivel nacional, pero también hemos recibido algunos reconocimientos a nivel estatal de algunas cámaras, de algunas agrupaciones, y hemos firmado convenios con varias instituciones locales de la zona maya, de la zona centro, del norte del Estado. También hemos formado comités de procuración de justicia en todo el Estado y que principalmente van encaminados a la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres y es porque son formados con la finalidad de atacar la violencia de género. Mira, estos comités de procuración de justicia, primero se le da información a las víctimas de cuántos tipos de violencia que hay. A veces desconocen las víctimas qué violencia están sufriendo. Segundo, les decimos cómo denunciar. Tenemos desde un WhatsApp, desde una aplicación, tenemos desde un MP móvil y las formas tradicionales para denunciar. El MP móvil para trasladarse en caso de alguna urgencia. Como tercera acción, les decimos cuáles son sus derechos procesales, principalmente las medidas de protección, la implementación de las medidas de protección que van desde sacar el agresor de su domicilio hasta impedir que ingrese. Y ahí mismo el Ministerio Público se constituye y ahí mismo levanta la denuncia y ahí mismo aplica las medidas de protección, entre otras que contempla la ley. Y como cuarto punto, también estos comités de procuración de justicia, les decimos cuáles son los apoyos como Estado y como poderes les pueden dar a las mujeres víctimas. Principalmente el que más demandan son los divorcios, son las pensiones alimenticias o las restricciones de visitas o cualquier otra situación que el Poder Judicial nos acompaña en esto y por supuesto se aplican esas medidas. El tema de la percepción es cómo informamos nosotros a la ciudadanía de los logros. La única forma de que ellos sepan qué estamos haciendo es publicando los logros y dándolos a conocer. Pero también es importante cómo los comunicamos. Todas las instituciones, todos. Y si uno dicen algo negativo y otro positivo, eso es en perjuicio de todos, de todo el Estado, de la economía, del empleo, de la sociedad, de todos. Por eso es muy importante saber cómo comunicar lo que se está haciendo en Quintana Roo. En otras latitudes, en Miami, en Las Vegas hay más homicidios que aquí y nadie dice nada. No que lo ocultemos, pero sí la forma en cómo estamos comunicando las cosas es lo que crea una percepción negativa. Gracias. Gracias. Gracias.